Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy es un día para celebrar el amor y lo maravilloso de este día es que aplica para todas las personas. Porque el amor lo encontramos en cada parte de nuestra realidad, en las cosas grandes y en los rincones más pequeños. Todo es cuestión de poner un poco de atención a nuestro alrededor. Muchas veces creemos que el amor es algo que solamente se vive en pareja, pero en realidad el amor vive dentro de cada uno de nosotros. Y así como nuestro interior ya está lleno de amor, el resto del mundo también lo está. Déjame enlistar un par de situaciones que te ayudarán a ver cómo el amor está, incluso, en los detalles que no imaginas. Por ejemplo, si tienes una mascota, ¿cómo se siente cuando llegas a casa y esta te recibe con una sonrisa enorme y con una emoción desenfrenada que le provoca tu simple presencia? Y cuando la abrazas y la acaricias y comienzas a platicar con ella, aunque parezca que no te entienda, pero tú sabes que de alguna manera comprende cada una de tus palabras. Ese momento, por pequeño que sea, está lleno de todo el amor del mundo. Ahora, seguramente te ha pasado que de repente vas caminando o manejando en un día que parece muy normal, en el que no ha sucedido nada extraordinario y de repente volteas al cielo y ves que está pintado de colores hermosos. Ese día, en el que no esperabas nada, el cielo decidió regalarte una de sus más hermosas obras. Y aunque parezca que es algo normal, la verdad es que es un momento mágico. También está lleno de mucho amor, de amor por parte del planeta por cuidar y consentir a todos los seres vivientes que habitamos dentro de él. Vamos a otro ejemplo. Cuando estás en tu casa, tal vez has tenido un día muy pesado, pero de repente te llega un mensaje de una persona que quieres mucho y te invita a cenar. Van y disfrutan de algo delicioso, pero también aprovechan para platicar, reír y ponerse al tanto de todo. No esperabas un momento así, pero a veces los planes inesperados nos llenan el corazón. Ese acto tan desinteresado y con el único propósito de alegrarte el día, también está lleno de amor. Hay muchas situaciones que la vida y el universo nos regalan para poder disfrutar del amor. Y es por eso que hay que celebrarlo. No solamente en un día especial como hoy, sino en cada momento de nuestras vidas. Está constantemente acompañándonos y haciéndose presente. Así que hoy, más que nunca, celebra todo el amor que ya hay en tu vida. El amor es una energía muy grande que une al mundo. Y tú tienes la oportunidad de conectar con ella en cada momento. El día de hoy me gustaría que te propongas algo. A cada cosa que hagas, trata de inyectarle esa energía del amor. Trata de compartirla al resto del mundo y ya verás cómo también viene de regreso a ti. Lo prometo. Te deseo un día lleno de mucho amor. Gracias por haber estado conmigo hoy. Te quiero y te mando un abrazo. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.